Cuatro proyectos bien importantes, el primero es la adición de las cámaras de Ibagué, en esta oportunidad son 4.679 millones que van para las 123 cámaras de las 293 que usted vea referenciado, va también 2.937 millones para las cámaras de Onda, el proyecto del Raptor, es un proyecto que vale 2.637 millones de pesos, Coronel va a ser manejado este equipo de última tecnología, es la primera gobernación de las 32 que hay en todo Colombia que va a tener este equipo para la lucha contra la delincuencia y Gobernador, 11.000 millones de pesos para la movilidad, para la policía del departamento del Tolima, para la sexta brigada, para la policía metropolitana, para la fuerza aérea y usted acá igualmente para la unidad nacional de protección, para migración Colombia y Gobernador usted acaba de ordenar que efectivamente además de los 500 millones de pesos que con este proyecto le corresponden a la fiscalía, una adición de 1.500 millones de pesos para el laboratorio de balística, el SUCOVA, que la fiscalía estaba necesitando.